¿Cómo están? Buen día Inge. Buenos días Ingeniero. Buenos días Ingeniero. Buenos días a todos. Bien, vamos a entonces iniciar con nuestra sesión de hoy. Viendo bueno un segundito por favor mientras terminan de conectarse todavía algunos de sus compañeros. Bien, a ver la anterior semana día viernes con ustedes pues habíamos que habíamos quedado revisando pues esta parte ¿no? A ver un ejemplo un ejemplo práctico y yo les había dejado en realidad una planilla Excel con la idea de que pues ustedes puedan darle una mirada inicialmente. ¿No? Sin embargo habíamos dicho que unos primeros minutos pues le íbamos a dedicar a tal vez a ver algunos detalles en la planilla que estamos bien o que les he proporcionado. ¿No? Bien, entonces veamos un poquito de hoy les voy a compartir inicialmente esa bueno mi pantalla para poder analizar un poquito ese detalle. Guárdenme ahora sí bien ¿me confirman si pueden ver ya la planilla por favor? Sí, se puede ver. Ya, muchas gracias entonces a ver todavía hay alguno creo que está queriendo ingresar. Excelente, ya creo que ya estamos más de las 10 y podemos dar inicio entonces. Bien, esta planilla pues bueno la he bueno yo la he programado de manera muy simple digamos haciendo no está una versión tal vez final sino que la intención es que me ayude a ver algunos números el resultado de algunos cálculos que se realizan en realidad en el método que hemos visto ¿verdad? Entonces la idea inicial de esto es verificar por ejemplo esta fundación esta losa de fundación con los datos con estos datos de acá de 4.05 en separación entre columnas en el eje X y en el eje Y pues tiene una separación de 3.65 metros igual uniform ¿no? Entonces los datos generales corresponden por ejemplo a a considerar que todas las columnas son de 35 centímetros ¿ya? son cuadradas no sea de uniforme en este caso una capacidad admisible de 1.3 para el para el terreno y la resistencia característica del hormigón de 210 la fluencia del acero 4.200 principalmente este detalle bueno aquí yo ya observo algún cálculo por ejemplo del modelo de elasticidad del hormigón esto ha sido adicionado donde nos muestra el cálculo como el resultado de 15.100 por la raíz de la resistencia característica ¿no? entonces se está tomando simplemente ese valor para tener ese detalle aquí tenemos también calculado en este caso el coeficiente de balasto tal vez no lo he colocado balasto simplemente vamos a poner ya que vamos a considerar más adelante también vamos a hablar lo mismo vamos a hablar un poquito más adelante esto ya esto está en kilogramos centímetros cúbicos básicamente y entonces eso corresponde a este valor luego hablamos de este detalle de momento ahorita no vamos a usar eso pero ahí hasta aparecen como unos cálculos adicionales las cargas que se habían planteado para esto correspondía por ejemplo que todas las columnas de esquina van a ser similares con una carga de 80 toneladas con una carga muerta más bien de 80 toneladas carga viva de 21 toneladas también se ha considerado que todas las columnas laterales van a ser uniformes con 123 toneladas de carga y 29 toneladas de carga entonces esa es la condición y la columna central que sería la 5 en el eje B2 en este caso pues una carga muerta de 145 y 32 de carga viva esas son las condiciones iniciales y de acuerdo a los cálculos que hemos revisado pues lo primero que debemos encontrar es justamente la magnitud de la resultante de las cargas totales que se están transmitiendo a la luz y esa resultante no es más que en este caso la suma de la sumatoria de las cargas muertas y la sumatoria de las cargas vivas en este eje pues está considerando aquello aquí se le ha multiplicado por 4 porque estamos considerando 4 columnas son idénticas esos valores entonces tenemos los 4 y lo mismo hacemos para las columnas laterales y este es único por tanto está haciendo ese cálculo de manera análoga para la carga viva y la sumatoria pues me va a dar la resultante una condición de servicio ¿verdad? entonces tal vez deberíamos de aclarar acá una condición de servicio que nos da un valor de 1189 toneladas está en toneladas esto y ese es nuestro dato inicial que hacemos en el cálculo ¿no? posteriormente a aquello pues debemos verificar el tema de las excentricidades que se van a generar en la dirección X o en la dirección Y y eso es lo que básicamente vamos a hacer acá primeramente determinamos en este caso el centro de gravedad de la losa en base a las dimensiones iniciales que se han propuesto para este caso la losa dice que va a tener una especie de volados en todas las direcciones contabilizados a partir del centro de la columna de 0.5 en ambas direcciones en todo lado ¿verdad? o sea no van a estar al borde aunque aquí el esquema no me muestra tanto porque seguramente se ha movido o lo he movido algo yo pero la idea es entender que 0.5 a los distintos lados se va a ir volando entonces si tomo esa condición pues vean que el ancho B en este caso va a ser igual a 3.65 por 2 ¿verdad? aquí está más un metro que sería 0.5 en este en este en esta medida y 0.5 así por otro lado por lo tanto deberíamos de sumar más un metro entonces eso en metros nos da 8.3 lo mismo hacemos para la otra dirección el lado L y tenemos 4.05 multiplicado por 2 más un metro por la suma en ambas direcciones ¿no? entonces esas son nuestras dimensiones iniciales y a partir de esto considerando que esto es en este caso simétrico pues la coordenada del centro de gravedad de la loza va a corresponder simplemente a estas diferencias L en esta dirección y en la otra dirección B medio ¿no? entonces ahí ya tenemos nuestras coordenadas del centro de gravedad de la loza primera cosa que realizamos posteriormente ¿qué deberíamos haber hecho? pues determinar la posición de la resultante ¿no? entonces para aquellos nosotros habíamos indicado que debemos hacer un equilibrio de momentos de la resultante y su posición o su brazo en cada una de las direcciones en la dirección X y en la dirección Y como estamos viendo ahora ¿qué más tenemos acá? pues a ver para hacer este equilibrio de momentos pues entonces hemos independizado en realidad cada una de las magnitudes de las columnas con su respectivo valor su brazo en realidad que le corresponde y aquí aparecen con valores negativos y positivos porque nos posicionamos en el centro de la loza justamente en estas coordenadas que hemos determinado anteriormente entonces aquí en 4.5 y 4.15 nos paramos en ese punto de tal manera que a partir de ese punto podamos hacer el equilibrio de momentos con estas con estas fuerzas que se están transmitiendo acá y con estas otras que se transmiten acá obviamente si nos paramos la ventaja más bien de ubicarnos en este en el centro pues nos va a simplificar bastante el trabajo eliminando estas dos condiciones adicionales ¿verdad? entonces eso es lo que se hace entonces por eso tenemos brazo cero para esas otras y lo mismo hacemos en la dirección Y ¿verdad? nuevamente nos paramos acá y sacamos los momentos en esa dirección entonces ya aquí aplicando las ecuaciones de cada una de las direcciones pues vamos a encontrar los momentos generados haciendo la sumatoria como nos dice acá pues esto nos da igual a c básicamente entonces eso nos está mostrando una cierta simetría en esta dosa de fundación para este ejemplo en particular ¿no? este ejemplo bastante ilustrativo y simple a la vez entonces si yo veo que aquí no se me da un valor de cero eso significa pues que la resultante pues básicamente se está también actuando justo en el centro de gravedad ¿por qué se da eso? porque yo he asumido para este problema que estas fuerzas de las columnas de esquina pues son iguales y las fuerzas también en los laterales son iguales entonces por eso es que básicamente nos ha dado esta situación de cero ¿no? entonces significa que no hay ninguna excentricidad que se está generando por tanto la excentricidad en la dirección x y en la dirección y sería igual a cero entonces las coordenadas de la resultante en este caso coincidirían con las coordenadas del centro de gravedad de la luz por tanto la excentricidad la planilla también verifica en realidad los límites del núcleo central considerando estas condiciones el de sectos y de sectos en una y otra dirección por tanto aquí tenemos un rango de 1.52 1.38 metros que podíamos tolerar en este caso cero pues todas las condiciones se cumplen y no existe ningún riesgo a volte entonces queda verificado de esa manera la planilla me está ayudando a hacer esta verificación hay todavía algunos que creo que están queriendo entrar ya por lo general pues deberíamos tener creo simplemente una tolerancia de 10 minutos acostumbrarnos a aquello perdón 15 minutos inclusive acostumbrarnos a ese tiempo bien una vez que hemos verificado esto pues la siguiente condición a verificar corresponde a las presiones generadas en el terreno y esas presiones generadas en el terreno pues habíamos dicho la vamos a determinar a partir de esta ecuación que ya lo tenemos conocido ¿qué hacemos en la planilla? pues simplemente sabemos que esta verificación se la debe realizar en diferentes puntos ¿verdad? realiza en distintos o diferentes ¿está bien? diferentes perdón puntos entonces estos diferentes puntos pues yo puedo establecer donde ¿no? entonces para este caso en realidad yo he definido 5 puntos de control ¿ya? en una dirección o sea en la dirección X y también en la dirección Y ya entonces eso es lo que está haciendo la planilla y en cada uno de esos pues verifica si se cumple a la condición de presión o no se cumple ¿cuál es la condición que se debe de cumplir acá? que esta carga esta carga que va a calcular acá la presión con esta ecuación pues debe ser en realidad menor o igual a la capacidad admisible del terreno que es un dato conocido esa es la condición que se debe verificar entonces bien antes de hablar de estas verificaciones primero veamos que está haciendo en este caso la planilla donde está calculando estos puntos aquí tenemos unas coordenadas que nos hemos colocado pero hay que aclarar que esas verificaciones por ejemplo han sido supuestas considerando una franja en esta dirección que pase justamente por el centroide de este eje y que se hagan las verificaciones en el borde de la de la losa en la posición donde está la columna también acá en el punto central aquí en esta otra y aquí en el borde entonces hemos considerado toda esa línea en la dirección X para la dirección Y se ha tomado igual de manera análoga en los bordes y en la posición de cada una de las columnas entonces por eso aparecen los cinco puntos acá identificados ya entonces y esas distancias pues obviamente están relacionadas con la distancia medida a partir del centro de gravedad siempre yo me paro acá y mido cuánto de distancia hay a este punto entonces si estoy en este punto esta distancia va a ser negativa al borde también debe ser negativo así este otro lado pues vamos a tener valores positivos seguramente y lo mismo lo mismo en la otra dirección el positivo va a estar en ese sentido el negativo hacia este otro lado simplemente convención de signos y en realidad el método nos permite hacer eso por esos que aparecen aquí los signos más menos más menos entonces puede ser positivo puede ser negativo y solo hay que tener en cuenta ese detalle con eso pues lo único que hacemos es aplicar en realidad esta ecuación en este caso digo en este caso en particular pues las excentricidades son ceros ¿verdad? aquí cero cero entonces este término se hace cero y este término también se hace cero entonces esto resultaría ser bastante simplificado pero bueno la planilla está considerando una situación en la cual tuviéramos también alguna posición o alguna excentricidad entonces este cálculo está considerando el contar con los valores de la excentricidad en caso de que así los tuviera pero en este caso el cero pues se simplifica que ¿qué resultados nos proporciona? vean en la dirección x 1.57 en todos los puntos claro no hay ningún cambio todo va a ser uniforme en la otra dirección en la dirección y pues lo propio entonces aquí tenemos igual que esto es 1.57 por el tema de la excentricidad pero la verificación programada en esta planilla nos dice pues que hay que revisar ¿por qué se debe revisar? porque obviamente el valor que está generando o sea la tensión que se está generando en el terreno es de 1.57 kilogramos centímetro cuadrado ¿cuánto es nuestra capacidad admisible? pues aquí tenemos ese valor igual a 1.3 entonces es lógico que no se está cumpliendo con esta condición de que el valor calculado es menor a este valor no está al revés más bien que el valor calculado las reacciones del terreno resulta ser mayor a la capacidad admisible del terreno entonces eso significaría que el suelo va a fallar y se generaría una deformación excesiva o un hundimiento seguramente entonces ¿qué se hace en este caso? en este caso si no cumple esta condición nosotros habíamos dicho que deberíamos modificar las dimensiones de la dosa primera cosa que podemos hacer por tanto en esta segunda parte lo que hacemos es justamente eso vamos a hacer el incremento uniforme en este caso de la dosa incrementando pues 0.50 centímetros más adicionales de acá hasta acá en esa dirección y en esta otra dirección por eso aquí ya aparece como un metro adicional acá otro metro adicional entonces ¿qué deberíamos hacer? pues creo que aquí hay un detalle deberíamos agarrar y decir muy bien tenemos esa esa distancia pues aquí como como estoy incrementando 0.5 en una dirección bueno en ambos lados pues debería incrementarle un metro ¿no? entonces aquí tengo 9.3 porque tenía inicialmente una base de 8.3 ¿verdad? a 9.1 también deberíamos incrementarle un metro y tenemos 10.1 lo que hace esto es variable uno puede decidir ponerle 30 en 5.4 eso ya depende de cada uno ¿no? entonces aquí el ejemplo está realizando pero un incremento de 0.5 en ambos lados repetimos el proceso y aquí podemos repetir nuevamente las verificaciones y vemos en este caso por ejemplo que ahora si nos proporciona un valor de dirección de 1.27 haciendo este incremento ahora todos estos cálculos pues ya están en relación a esta nueva dimensión de acá ¿verdad? y obviamente los valores de centricidad que en este caso siguen siendo 0 entonces se repite lo mismo en la dirección x e y y y se verifica que todos bueno en este caso es uniforme cumple se cumple con la condición de análisis o sea de que estos valores son menores al admisible y por tanto podemos proseguir adelante en este caso lo que corresponde ahora una vez verificado esto pues hacemos el dimensionamiento en elevación el método ¿qué nos dice? nos dice que debemos adoptar un valor de canto inicial en realidad esto ya está ajustado porque ya ha sido trabajado seguramente pero yo podría haber supuesto por ejemplo haber tomado un valor de 40 por ejemplo y haber adoptado un primer valor por ejemplo un canto de 40 y realizar las verificaciones y ver si cumple o no cumple en este caso a corte por funcionamiento ¿no? entonces toda esta etapa de acá pues está realizando justamente ese trabajo de verificación entonces ¿qué hacemos? ¿qué es lo que vemos acá? primero identificamos si la columna es de esquina lateral etcétera o central como en este caso y ponemos identificación P1, P2 y P9 en relación a esta esquema colocamos sus cargas tanto cargas muertes y cargas vivas para cada uno de estos de estas condiciones y sabemos que para la verificación en este caso por corte por funcionamiento debemos trabajar en una condición ya no de servicio sino una condición última ¿verdad? por lo cual es necesario realizar una mayoración de las cargas y de acuerdo al código de referencia el aceite 314 pues nos proporciona dos opciones una primera que corresponde al incremento de esta manera 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la viva o simplemente 1.4 de la carga más sabemos que debemos seleccionar nosotros el mayor de estos dos valores y aquí observamos que básicamente en todos los casos ¿verdad? casi en todos los casos pues ocurre esto no siempre va a ocurrir a veces nos puede proporcionar este valor en mayores datos pero en este caso vemos que esto nos está proponiendo seguramente que ahora vamos a tomar eso como valor de referencia necesitamos conocer las dimensiones de la columna sí en este caso en todos los casos habíamos dicho que iba a ser uniforme ¿para qué se requiere eso? justamente para determinar el perímetro crítico ¿se acuerdan? entonces esto lo determinábamos en función a cómo iba a trabajar las cómo trabajan las columnas si eran columnas centrales o eran columnas de esquina ¿verdad? entonces eso es lo que debemos colocar acá entonces ya la ecuación en este caso está considerando esa condición ¿no? entonces ya calcula directamente ese valor ese valor bueno los factores en este caso de reducción que vienen en la ecuación de la cortante simplemente se ha colocado y determinamos cuál es el valor de la cortante última ¿no? entonces aquí está tomando en cuenta la carga el máximo valor de la carga mayorada más el perímetro el factor resultante entonces en este caso dice que nos proporciona este valor en kilogramos centímetros cuadrados y esta verificación la podemos hacer en cada una de las columnas bueno eso es la facilidad de trabajar con la planilla Excel ¿no? entonces tenemos ahí ese valor y luego debemos verificar las tres condiciones de corte que la normativa nos proporciona ¿verdad? entonces aquí han sido definidas esas tres ecuaciones como cortante uno dos y tres en este caso simplemente como referencia ¿no? entonces sabemos que estas ecuaciones se encuentran en función a dos factores un factor beta ya que en este caso va a ser igual a uno porque es la relación de las columnas ¿verdad? de las dimensiones de la columna la relación larga entre la relación corta en este caso son cuadradas y todo va a ser igual a uno también está el factor alfa que considera si en este caso la columna es de esquina lateral o central entonces dependiendo de aquello pues ya está considerando también ese valor finalmente aplicamos simplemente las tres ecuaciones de corte y vemos cuánto nos está proporcionando cada uno aquí 1594 en todos los casos claro aquí 2304 y aquí 18 esto es un poco más variable ya porque esto depende en realidad de alfa entonces aquí tenemos ya una variabilidad pero para la verificación si cumple o no al corte por funcionamiento debemos tomar el menor valor de estos por tanto seguro que deberíamos considerar esta columna de acá y en este caso pues a ver vean si está programado como que tome el menor valor de todos de estos entre estos tres entonces dice que veamos qué es lo que pasa que por ejemplo para algunas columnas específicas en las esquinas por ejemplo cumple veamos ¿verdad? en las columnas de esquina entonces parece que no tendríamos ningún problema pero ya en las columnas laterales y centrales pues no está cumpliendo al corte por tanto aquí la cosa es que se está produciendo una falla por funcionamiento ¿no? entonces esto no debe de ocurrir por tanto eso significa que debemos incrementar el canto ¿no? entonces con 40 no ha funcionado entonces por eso yo ahora lo práctico es que ahora vaya a variar todo y lo bueno de programar esto es que bueno los cálculos son realizados en cuestión de milisegundos y vemos que con 45 por ejemplo aquí me está cumpliendo ¿no? vean que ahí ya me va a cumplir con 45 ¿no? ¿sí? ajá pero estamos pero estamos ¿no? estamos poniendo esto está en unidades de metros debería de ser punto 45 perdón punto 45 pues vean ajá con punto 45 si cumple todavía no cumple nuevamente algunos o sea significa que sigue fallando por funcionamiento debemos uniformizar esto pasaremos a punto 5 entonces de canto y veamos que pasa con punto 5 allá cumplen más todavía y simplemente la columna central es la que no estaría cumpliendo ¿no? entonces ahí tenemos que tomar una decisión entonces algo práctico en realidad pues puede ser incrementar esto a 55 centímetros que sería igual a punto 55 veamos que con eso entonces pues toda la condición se cumple ¿no? entonces aquí ya tenemos que todo cumple y obviamente aquí estoy haciendo una igualación simplemente de la de la condición de la cortante y me está calculando o comparando con el menor valor de esto entonces esto también me está proporcionando unos cantos útiles para cada uno de las columnas ¿verdad? si uno observa cuál es el más crítico pues llega siempre al punto central donde dice el canto mínimo mínimo que uno podría utilizar es 0.52 lo mínimo pero sabemos que no vamos a trabajar con números un poco así de esa manera y lo pasamos al 0.55 entonces queda nomás correcto lo que se está calculando acá y para determinar ya la altura de la loza misma pues entonces sumamos en este caso el recubrimiento y el recubrimiento es para nosotros de ¿cuántos? 5 centímetros ¿no? eso quedaba definido por acá y estaba en 5 centímetros muy bien entonces si le sumamos eso pues nos da los 60 centímetros necesarios para la condición del problema bueno eso es lo que hace básicamente el problema todavía podemos hacer alguna verificación más de la rigidez ¿verdad? sabemos que aquí vamos a incorporar por ejemplo ciertos factores como el coeficiente de balasto por ejemplo ¿verdad? como el coeficiente de balasto el módulo de elasticidad del hómino momento de inercia etcétera etcétera entonces esos valores también han quedado definidos acá ¿verdad? sin embargo aquí debemos generar unas unos anchos de franja unas franjas en realidad en ambas direcciones y aquí tenemos el esquema de esas franjas que se están generando para esta planilla en particular y esto puede ser afinando seguramente a unos valores menores etcétera pero sólo para que entendamos un poquito el ejemplo aquí hemos definido como anchos de banda o franja pues tomando en cuenta el punto central entre la distancia que existe entre cada columna lo mismo acá entre el lado igual entonces si considero en esta dirección voy a tener cuántos anchos de banda en este caso una dos y tres ¿verdad? y en la otra dirección y lo mismo bajo el mismo principio puedo definir otros anchos de banda una dos y tres por tanto en total en esta loja tendríamos seis anchos de banda esta planilla pues está considerando básicamente esas seis franjas de numeradas entre del uno al seis las dimensiones ya sabemos ¿no? puede ser fácilmente calculado como la base de la franja de acá hasta acá lo mismo hasta otro lado no sé si vale la pena nuevamente dibujarlo pero lo vamos a hacer entonces vengamos acá aquí está el ancho de banda en este caso de la franja que aparecen acá esos valores claro que van a ser diferentes estos porque aquí tenemos otro ancho y aquí tenemos otro ancho de banda probablemente este y este sean muy iguales y el de acá sea mayor ¿no? entonces eso es lo que aparece acá lo mismo en la otra dirección aquí tenemos sus anchos ahí y finalmente acá entonces ahí debemos colocar esos valores del ancho de banda en este caso se está realizando ya el cálculo de manera para tomar en cuenta el coeficiente de balasto como no teníamos un dato de entrada pues lo práctico resulta hacer el cálculo a partir de la capacidad admisible del terreno de este valor que sí conocemos este es un valor que casi siempre se conoce ¿no? entonces una manera práctica de encontrar ese valor así de manera empírica pero directa y que sí funciona pues resulta simplemente de multiplicar este valor de capacidad admisible por 0.5 ya entonces de ahí venimos o calculamos el 0.65 y ese es el valor que también aparece por acá 0.65 ¿no? entonces ya habíamos hablado de los factores de forma por ejemplo el factor S el factor K ya va a ser la multiplicación simplemente de estos dos valores para cumplir con estas ecuaciones en este caso la longitud L pues corresponde a la luz libre de la franja que estoy analizando si estoy analizando esta franja por ejemplo ¿verdad? la luz libre entre columnas va a ser entre esta distancia y esta otra distancia si estoy analizando esta otra franja pues la luz libre va a ser la distancia entre esta y esta columna y así entonces de esa manera se va definiendo estas longitudes el módulo de la actividad ya hemos visto que es el cálculo resulta de esta ecuación y así podemos encontrar ya este factor lambda principalmente aquí tenemos ya el factor lambda calculado para cada una de las franjas sabemos que el análisis debe ser realizado para cada franja finalmente aplicamos esta condición ya 1.75 entre el factor lambda y tenemos pues estos valores ahora la longitud libre pues en este caso debemos compararlo con este valor como dice esta ecuación y verificamos si cumple o no cumple en este caso cumple ¿verdad? entonces el diseño puede ser realizado con un método rígido que es el caso que habíamos visto puede ser realizado siguiendo el método rígido y seguro aquí ya viene otro otros conceptos ¿verdad? entonces aquí podemos aplicar seguramente ya el método de bielas y tirantes y un detalle más adicional ¿verdad? pero eso seguramente ya es otro tema eso es lo que hace básicamente esta planilla que les había dejado no sé si tienen alguna consulta preguntas jóvenes ¿están ahí o se han ido? estamos aquí ya pero entonces ¿todo claro? sí sí excelente entonces pueden utilizar esa planilla como simplemente de apoyo no es nada oficial me hubiera gustado tomarme un par de días más y tener una planilla súper súper automática sería el ideal no es tan complicado pero requiere un poquito de tiempo pero bien ahora vamos a vayamos a ver nuestros nuestro contenido ya entonces vamos a ver por acá bien hemos visto ya toda esta primera parte acabamos de ver con la planilla en realidad con la planilla pues las verificaciones realizadas ¿verdad? todo lo que hemos visto acá acá estaban las ecuaciones igual de apoyo y entonces ahora pues deberíamos pasar a hablar del método de diseño flexible ¿verdad? pueden ver la presentación ¿verdad? porque a veces algo ocurre y no funciona bien entonces vamos a hablar ahora del método de diseño por el método flexible mejor dicho el diseño de los de fundación por el método flexible que es objetivo de esta semana ¿no? entonces esto es bastante simple en realidad vamos a indicar algunos aspectos generales esto vamos a tomar en cuenta en este caso un ejemplo similar en realidad al que hemos desarrollado permítanme hacer algo por favor un momentito y más bien al iniciar esto vamos a empezar a grabarlo mejor a ver creo que ya está debería de aparecer la notificación guardemos un minutito por favor algo está ocurriendo creo que creo que mientes si estás atlando ahora sí bien decíamos entonces vamos a tomar el ejemplo idéntico que hemos considerado en el método de diseño rígido entonces entendemos ya esta idea de cómo se transmiten las cargas hacia la fundación es el mismo principio no vamos a hablar absolutamente ya al respecto también en este diseño pues vamos a verificar exactamente las mismas condiciones de cómo se generan el área del núcleo central cómo están definidas las exentricidades en una y otra dirección y el objetivo principal de manera inicial también resulta ser que la resultante debe caer dentro de nuestro núcleo central los mismos principios de diseño sin embargo cuando hablamos ya del diseño flexible pues podemos indicar lo siguiente tal vez una variación en comparación con el otro método que nos dice el método flexible considera al suelo de fundación como un número infinito de desortes elásticos es considerado este método como una condición de análisis mucho más exacto y además que se aproxima mucho a la realidad ¿verdad? eso es una de las ventajas que tenemos con este método ya entonces hablamos entonces en este caso de resortes elásticos y esta condición de resortes elásticos pues corresponde básicamente a este coeficiente ya el coeficiente de reacción del terreno es el nombre original que tiene sin embargo entiendo que la mayoría estamos acostumbrados pues al término del coeficiente de balastro ¿no? entonces bien el coeficiente de balastro entonces bien ahora lo que estamos indicando en esta primera parte es que este método pues incorpora esta condición de análisis ¿verdad? una condición elástica o sea que el suelo va a reaccionar de manera elástica no de manera rígida como habíamos supuesto en la primera parte ¿no? entonces y esa elasticidad del terreno está representada por el coeficiente de balastro en este caso ¿ya? y dice seguidamente debido a esta condición los esfuerzos producidos en la fundación deben ser determinados mediante la aplicación de programas numéricos obviamente con la idea de facilitar el trabajo eso no significa que no podamos realizar ese cálculo elástico de manera manual se puede las ecuaciones de la elasticidad serían válidas podríamos aplicar esas ecuaciones y se podría determinar solo que la tarea resultaría ser bastante pesada no muy pesada entonces por eso ya en la actualidad mismo pues se han desarrollado muchos programas numéricos que nos ayudan a atender estas necesidades entonces nosotros vamos a recurrir también en este caso a esos programas numéricos ¿ya? aquí tenemos una gráfica que un poquito hace la diferencia del análisis en realidad del método rígido y el método elástico en este caso o flexible como estamos viendo ¿no? en la condición rígida pues nosotros suponíamos esto que todo era uniforme y que las cargas se podían distribuir de esta manera o en el mejor de los casos lo ideal era les decía que tengamos una uniformidad de ese tipo en nuestro caso en el ejemplo que hemos analizado pues no salía casualmente pues esta condición todo era uniforme en verdad en toda una franja entonces estábamos cumpliendo con esta condición en el caso de flexible pues ya vemos que el análisis puede considerar ciertas deformaciones que se puedan producir inclusive en la losa de cimentación aquí está la imagen es clarísimo ¿no? entonces permite aquello y estas deformaciones pues van a ser modeladas en este caso o simuladas a través de una especie de resort y estos resortes están representados por este valor de coeficiente de balas principalmente esa es la diferencia ¿qué dice? los conceptos de diseño flexible pueden ser aplicados a partir de la consideración de una viga de ancho B1 y una longitud infinita bueno esta es la la concepción o los conceptos que se manejan para poder explicar este comportamiento la cual se encuentra dice sometido solo a una carga concentrada de tipo puntual o sea la idealización de esto resultaría ser esta consecuencia que aparece acá en la parte inferior ¿no? entonces aquí tenemos una en este caso una viga en este caso que tenga un ancho B1 con una cierta altura H ¿ya? y además consideramos en el análisis dice que esta longitud o que la longitud puede ser muy larga y puede ser considerada como infinita longitud infinita entonces esa es la condición y aquí viene obviamente la aplicación de la carga como una carga puntual para generar la reacción del terreno sabemos que ya hemos hablado de esto la reacción del terreno a veces puede ser de esta forma puede ser distinto dependiendo del material que ya ya conoces y esta es una una condición que simplemente se nos está presentando nada más ¿no? entonces en otras palabras ¿qué estamos diciendo? entonces el diseño de una loza de fundación por el método flexible en realidad yo debo suponer en realidad que voy a estar haciendo como un análisis de una viga en otras palabras ¿verdad? pues el análisis va a ser igual que una viga eso seguro que nos simplifica bastante muchas cosas ¿no? asumir que adoptar que una de las loces se va a comportar como una como una viga de longitud infinita es una hipótesis que nos ayuda bastante ¿no? bien ¿qué necesitamos conocer de la viga? solamente su ancho y su altura eso seguro que vamos a ver por otro lado dice se debe aclarar que el diseño mediante este método es idéntico al método rígido en cuanto a las verificaciones en planta y elevación hasta ahí es todo igual nos dice puede realizarse de la misma manera idéntico no cambia en lo absoluto no va a cambiar ni en las ecuaciones en nada solo va a diferir obviamente a partir de este punto una vez que realizamos esas verificaciones pues va a diferir en la aplicación ahora de un programa numérico que me ayude a determinar por ejemplo los momentos y las cortantes ¿no? entonces y a partir de estos valores yo pueda determinar el refuerzo necesario para cada los adecuaciones entonces ese es el trabajo que ahora debemos notamos entonces que aquí entre las diferencias que apuntamos resalta este valor ¿verdad? juega un papel fundamental este valor entonces deberíamos de prestarle un poco de atención a ese a ese valor mientras bueno sin embargo solo tal vez con la intención de recordar las ecuaciones que habíamos utilizado en el método rígido para dimensionamiento de planta pues como hemos indicado es igual deben ser utilizadas en este método pues la colocamos nuevamente o sea no vamos a ya ampliar en esta explicación pero si vamos a recordarlas simplemente ¿no? entonces este dimensionamiento en planta se la realiza en una condición de servicio esa condición de servicio está definida de esta manera para ubicar la posición del centro de la posición de la resultante pues equilibrio de fuerzas lo que hemos visto y con eso encontramos ese valor verificamos las excentricidades que se cumplan estas o que cumplan estas condiciones y si cumple pues ya sabemos no hay ningún riesgo de volteo y si no se cumple pues debo cambiar las dimensiones de la loza ¿verdad? eso es lo que habíamos indicado para el cálculo de las presiones pues nuevamente debemos calcular utilizando esta ecuación y verificarlo con la capacidad de admisión si cumple no hay ningún riesgo de rendimiento y si no cumple nuevamente deberíamos modificar las dimensiones de nuestra loza para el caso de la verificación inicial esto sería como un prediseño en este caso en este caso en elevación y la verificación a corte por funcionamiento nuevamente el método es válido adoptamos un valor de canto inicial y a partir de aquello pues vamos a hacer las verificaciones pero recordando que ahora las verificaciones deben ser realizadas ya no en una condición de servicio sino más bien en una condición de carga última para aquello pues mayoramos en esta etapa nuestras cargas muertas y cargas vistas y seleccionamos el mayor de estos como carga última de diseño ¿no? ahí está sabemos que para esto debemos considerar esa zona crítica de funcionamiento que lo hemos hablado ¿verdad? la cual se va a encontrar a una distancia de medios a partir de cada columna eso creo que tenemos por acá sí aquí está lo habíamos repetido entonces aquí tenemos esas condiciones esa condición de perímetro crítico va a cambiar de acuerdo a que columna estemos analizando esquina lateral central ¿verdad? aquí está la de central casos especiales ¿verdad? y el cálculo es exactamente idéntico con esos valores pues ya realizamos la verificación acordante ya donde vamos a decir que la cortante del concreto debe ser mayor a la cortante última que nosotros calculemos con esa carga mayorada la carga última en este caso contamos con las tres ecuaciones que habíamos ya visto en la normativa y debemos tomar el menor valor de esto para compararlo con este valor ¿no? aquí el valor de la resistencia del concreto va a ser el menor de esto tres valores y ese menor debe ser mayor a esta carga última calculada con esta ecuación ¿no? bien entonces nuevamente las verificaciones deben ser realizadas a la columna más crítica central a la de esquina y a la lateral segura entonces los factores de alfa aquí aparecen 20, 30, 40 etcétera y cada una de las aclaraciones que ya lo habíamos indicado podemos verificar la rigidez en este caso resulta ser a veces inclusive innecesario pero porque aparece en el método pues hemos decidido simplemente colocarlo ¿ya? se supone que esto ya no me va a interesar a mí porque yo ya he optado entrar en el método de diseño flexible ¿no? entonces podría no tomar en cuenta esta condición por tanto esto nos vamos a pasar un poquito más rápido y nos vemos directamente acá habíamos dicho anteriormente que en este caso el coeficiente de reacción del terreno K pues juega un papel fundamental en este método de diseño ¿no? entonces vamos a tratar de entender inicialmente este este concepto ya hay que conocerlo de dónde viene cómo se tiene y cómo y qué deberíamos de hacer en caso de no contar con esto ya entonces aquí este ejemplo por ejemplo o más bien este esquema nos muestra de manera gráfica cuál es la el concepto mismo de el coeficiente de reacción del terreno dice supongamos una fundación de ancho B como estamos viendo acá que además esta fundación de ancho B aquí está la fundación pues se encuentra sometida a una carga unitaria esa carga unitaria pues está acá representada por estas flechas por tanto si se aplica una carga unitaria sobre la fundación pues vean que esta fundación obviamente aquí está exagerado pues va a sufrir una deformación en este caso esa deformación nosotros la conocemos como asentamiento y la estamos simbolizando acá simplemente para ser coherentes con la figura de acuerdo a las referencias de donde ha sido tomada pues como una delta entonces entendemos que es una deformación en otras palabras que me está diciendo que el coeficiente de balasto no es más que la relación de la carga aplicada sobre la deformación generada por esta carga eso es lo que me está diciendo así de simple entonces no es teóricamente esto no es nada complicado ¿verdad? entonces aplico un cierto nivel de cargas divido entre una entre esa la deformación generada y tengo el coeficiente de reacción del T-R eso es sin embargo ya vamos a decir lo siguiente el valor del coeficiente de reacción del suelo no es un valor constante para un determinado suelo no es constante yo no puedo decir que este va a ser constante para este material no es constante sería un error suponer eso sino más bien depende de varios factores como la longitud de la fundación y este es mi esquema voy a volver a mi esquema anterior aquí tenía L y aquí tengo B entonces dice va a depender de la longitud L y del ancho B de la luz pero también depende entonces de la profundidad de empotramiento o sea donde estoy aplicando aquí voy a hacer un pequeño esquema voy a suponer que yo quiero fundar a una cierta profundidad ya entonces nosotros sabemos que esto es nuestro nivel de fundación de su BF entonces aquí quiero poner mi losa y entonces para esta condición para este nivel de fundación pues vamos a tener un valor de K a este nivel le va a corresponder a eso en síntesis este coeficiente de balastó pues había resultado ser función de VL como VL pero también de VF es función de esas variables no puede ser constante eso que significa que si yo quiero por algún motivo implementarle un sótano a esta mi estructura y venir y fundar acá entonces noten que el nivel de fundación pues va a crecer bastante en profundidad y por tanto el coeficiente de balasto en este punto pues va a ser muy distinto a esto voy a llamarlo 1 voy a llamarlo 2 acá va a ser diferente entonces esto es distinto de K no es con K si alguien les dice pues vean ustedes tomen un valor de K no sé de un kilogramo centímetro cúbico para todo ese terreno pues no es correcto eso entonces hay que decir que no 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 se tiene claro el conocimiento al respecto entonces mucho cuidado simplemente esto va con la idea de que ustedes también tengan el cuidado esto más adelante cuando hagan diseño de fundaciones de adoptar un valor adecuadamente correcto ya bien entonces dice aquí apuntamos un pequeño detalle indicado por Terzaghi el año 55 o sea miren ya esta afirmación inclusive data pues de muchos años atrás cuando empezábamos o cuando empezaban a estudiar más bien al al suelo como una desde el punto de vista científico ya no empírico sino más científico entonces que dice Terzaghi en ese año el valor del coeficiente de reacción del terreno disminuye con el ancho de la fundación B también haciendo tal vez validando este 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 párrafo que habíamos indicado anteriormente o esta afirmación que depende de varios factores como la longitud L y el ancho B Terzaghi ya lo afirmo en este año es variable no puede ser constante no bueno aquí me apareció algo que lo voy a borrar y habíamos colocado con el mismo color entonces que dice esta última nota por acá que es importante saber y conocer dice este valor debería dice debería o sea estamos hablando de una situación óptima debería ser determinado a partir de un ensayo de carga de placa en campo y realizada a nivel de fundación o sea si yo voy a fundar a este a este nivel de fundación entonces previo a esto yo debería de hacer una prueba de ensayo de carga de placa dice eso es lo ideal venir aquí colocar seguramente mis plaquitas que tienen cierta dimensión sobre esto pues colocarlo una viga de transmisión de carga y a partir de esto aplicar un cierto incremento de carga al terreno y medir cuáles van a ser las deformaciones generadas para ciertos incrementos de carga de tal manera que podamos tener nosotros un resultado de esfuerzo dividiendo entre el área de esto en realidad sería fuerza perdón ha quedado muy engoloso esto en realidad esto debería de ser fuerza simplemente ya y sabemos que ahora esto fuerza entre área conociendo el área de esta placa podemos determinar ese esfuerzo y esto determinarlo en función de en este caso la deformación o el asentamiento general entonces tener ese comportamiento además nos dice para adoptar ese valor de manera adecuada en fundación en el diseño de fundaciones pues deberíamos utilizar además una placa de 30 centímetros recomendación de diante pero también es válido placas de 30 por 30 centímetros de lado cuadradas también es válido 30 centímetros y por este otro lado 30 centímetros eso es lo ideal que deberíamos obtener a partir de eso deberíamos pues adoptar este valor siendo honesto en la práctica misma la experiencia nos dice el día a día nos dice muy pocas empresas pues realizan este trabajo o solicitan al menos realizar este trabajo muy pocas debería una especie de lunares la práctica nadie hace lamentablemente entonces por eso siempre nuestros diseños son poquito tienen cierta incertidumbre por varios factores por cómo adoptamos los valores de K cómo tomamos en cuenta ciertos parámetros etcétera siempre hay incertidumbres entonces muy pocos los que solicitan o para casos muy específicos solicitan esto ya continuando con aquello pues dice en este caso esta sería la curva carga de formación que les he mencionado aquí está esfuerzo de formación bueno esta curvita es presentado por este autor ya en un textito que lo dedica a la obtención de este coeficiente de dirección del terreno muy bonito el texto ya pero bien explicado con todos los conceptos con todas las variaciones posibles un montón de referencia muy interesante pero ¿qué descartamos de esto? descartamos esta definición esto es importante conocer conceptualmente yo he visto realmente en algunas charlas inclusive que recuerdo el año pasado que cuando empezaron a hacer muchas charlas virtuales ¿verdad? en una de esas me tocó bueno vi me entré a una de esas charlas que justamente hablaba digamos de la obtención de estos parámetros yo veía que obtenían no sé realmente digo a veces no entendemos bien el concepto ¿no? obtenían estos valores pues de una manera muy muy diferente agarraban este valor hacían que el suelo falle o por lo menos estimaban un punto de falla acá ¿ya? y decían pues conozco esta carga de por ejemplo esta carga de este esfuerzo y decían pues el coeficiente de balasto va a ser igual a este esfuerzo máximo que se ha alcanzado en este en este ensayo ¿ya? entonces aquí tenemos ese esfuerzo máximo y lo dividimos entre un factor de seguridad de sí y generalmente este factor de seguridad le ponemos un 3 encima encima nos daban un dato ¿no? recuerdo esa charla realmente donde al final tuvimos que intervenir en algún momento también con otro colega que sí estaba no estaba de acuerdo con esto y aún así no entendía el señor que estaba dando la charla decía ah bueno ese debe ser otro criterio regar aquí no se trata de criterio el concepto es claro jóvenes y espero que ustedes también ahora pues se queden con el concepto de este coeficiente de balasto no puedo hacer no puedo hacer esto jamás imposible no puedo hacer esto está malísimo no sé cuál será su referencia peor no lo ha indicado no sé qué libro qué referencia ecuación empírica corresponderá pero nada que ver ya teniendo el ensayo de carga de placa pues resulta ser fácil encontrar el coeficiente de balasto ¿qué es lo que debo saber conceptualmente? dice el coeficiente de balasto K va a ser igual al esfuerzo necesario por eso lo llamamos lo llama aquí este autor sigma 1 que me genere una deformación de 0.127 centímetros o si quieren en este caso 1.27 milímetros eso es lo que dice el concepto y esto es correcto esto es lo correcto así se define el coeficiente de balasto a partir del ensayo de carga de placa recuerden la ecuación principal que habíamos anotado ay perdón estoy en otra ecuación que habíamos anotado inicialmente habíamos anotado el coeficiente de balasto es igual a la carga unitaria aplicada en la fundación ¿recuerdan? dividido entre la deformación que va a generar esta carga y ahora pues aquí aclaro que esa deformación no había sido la deformación total sino que más bien había sido una deformación específica que corresponde a esta medida entonces de esa manera determinamos el coeficiente de balasto pues adecuado ese es el nivel de tensiones el cual va a trabajar de manera elástica esa es la condición no se olviden que el coeficiente de balasto pues tiene la tarea de hacer la modelación la representación elástica por tanto se considera que esta deformación o valores menores a esta deformación pues se encuentra en el rango elástico esa es la explicación teórica este es el rango elástico ¿ya? eso es eso es esa es la clave de este de este valor pues si yo me voy aquí pues ¿cómo puedo decir que este este valor está en la zona elástica? es imposible estoy utilizando para un método por el método elástico y estoy tomando valores aquí pues no sé en una zona ya elastoplástica no sé por rotura inclusive por tanto ya no estaría cumpliendo con la teoría de la elasticidad las deformaciones elásticas por lo general son consideradas en una son consideradas pequeñas ¿verdad? cuando se hace un análisis así a detalle pues estas deformaciones corresponden a las elásticas aquí podemos tener unas deformaciones intermedias y deformaciones grandes vean aquí ya estamos en una deformación grande si yo le aplico un factor de seguridad a este nivel de 3 ¿qué me garantiza que entre aquí? puede por ahí está acá depende del tipo de material voy a estar utilizando un valor de balasto que no representa absolutamente nada ¿no? entonces mucho cuidado con lo que a veces también escuchan en algunas conferencias o charlas ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado lo voy a borrar ni siquiera hay que tomarlo en cuenta lo correcto es esto esto es lo correcto ¿ya? entonces ya saben ahora que si en alguna oportunidad ustedes tienen tal vez los resultados de un ensayo de carga de placa y si por algún motivo no les han presentado el coeficiente de balasto pues ustedes pueden sacar lo fácilmente ubican la deformación generalmente esto está graduado buscan un valor aproximado a esto y determinan este valor obviamente es el valor bastante preciso ¿no? simplemente como dato yo les digo por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a trabajar con 1.25 por ejemplo es un dato adicional ¿no? que bueno practicidad nada más eso me garantiza que estoy sigo de este lado ¿no? de aquí bien quería hacer esa aclaración inicialmente si tienen alguna consulta está acá antes de continuar creo que no hay ninguna consulta ¿no? todo claro excelente excelente ya entonces bien esto por favor siempre atentos ustedes yo siempre digo yo confío mucho en los estudiantes de San Simón yo confío en la capacidad que tienen nuestros estudiantes de San Simón ya pero por eso mismo insisto en que no podemos caer en esas en ciertos errores así básicos ¿no? bien pero ahora sí hay un pero siempre hay un pero ¿no? siempre un pero el concepto está clarísimo todo hasta aquí todo claro muy bien pero recordemos esto recordemos esto que estaba de color ¿qué nos decía? realizado en placas que tengan un diámetro de 30 centímetros o placas cuadradas de 30 por 30 esa era la condición ah entonces por eso el obtenido en este ensayo pues tal vez deberíamos denominarlo nunca uno como dice el autor sino más bien deberían de ponerlo a 30 ¿no? directamente a 30 va a ser igual igual sigma 1 dividido entre 0.127 o 0.125 centímetros listo ese debería de ser el reporte correcto porque estoy determinando el ensayo de placa con una placa de 30 centímetros de diámetro por tanto dice el valor de K30 ahora sí vamos a hacer 40 con lo que viene adelante debe relacionarse con las dimensiones de mi losa de fundación con mi ancho B sobre todo yo sé que mi losa en mi ejemplo hace un momento que estoy analizando tengo un ancho B ¿de cuánto? hemos llegado al predimensionamiento creo que con un valor de 9.3 metros ¿no? ese era mi ancho B de gente entonces yo no puedo decir que este coeficiente de balasto determinado con la placa de 30 centímetros va a ser va a representar pues a toda esta área de acá sería también otro error ¿no? sería otro error entonces debemos ajustar en realidad a las dimensiones de nuestra loza de fundación ¿cómo se lo hace eso? pues la vamos a hacer de la siguiente manera vamos a suponer inicialmente que tenemos una loza cuadrada que la distancia o la dimensión B y L son iguales por tanto sería B B por E como una loza de B de B por B perdón B y B supongamos y aquí hago ya la diferenciación también en relación al tipo de material si este carga de placa ha sido realizada en un solo arenoso pues la corrección debería de ser realizada de la siguiente manera esto está escrito en metros en realidad son la base en metros base en metros y nos va a dar unas unidades de kilomínton metro cúbico seguramente este valor ¿ya? entonces vean que para hacer esa corrección debo aplicar esta ecuación por tanto el valor del balasto representativo va a ser igual al K obtenido de la carga de placa el K30 por eso aparece 0.3 por unidades simplemente métricas y aquí está en centímetros ¿verdad? simplemente por eso multiplica a este factor este factor de forma que va a ser en función a la base suponiendo que B es igual a él entonces B va a ser igual y esto le va a dar acuerdo con eso tengo recién el valor representativo del balasto para mi 12 de suministro primera cosa si estuviera trabajando con suelos arciosos considerando la misma condición B igual a L pues entonces ahora sí este valor de K debería de multiplicar por este factor o sea 0.3 entre B simple no son complicadas las correcciones pero hay que hacerlas esto habíamos supuesto para este caso pero qué pasa como por ejemplo en nuestro caso no era uniforme aquello sino que más bien teníamos una longitud diferente acá verdad de que creo que era de 10.1 metros 10.1 metros ahora muy bien en este caso no hay problema ya tengo estos valores de partida estos son lo que representaban a fundaciones cuadradas estos dos valores a partir de estos yo puedo pues llevar a una condición donde B ya es distinto de él ya sea bueno aquí hay hay que aclarar solo arenoso y solo axilloso esta es ya una ecuación general ya entonces lo que voy a poner esta es una ecuación ya general esto no está correcto se me ha quedado según ecuación general ya entonces ¿qué debo hacer? simplemente agarrar si estuviera si estuviera trabajando con solos arenosos trabajar en este valor que sería que corresponde a B por B tomo este valor acá y la multiplico por todo este factor 1 más 05 por la relación de BL dividido entre 1 y 5 si fuera el caso de Arsia lo mismo simplemente tomo este valor de acá que he calculado y por el mismo factor y tengo el valor representativo para fundaciones rectangulares en este caso así de simple ¿no? ¿ha quedado claro esto? con esto termino en realidad dije una consultita claro que sí adelante en el caso general en la ecuación general que tenemos esa ecuación de 0.5 B sobre L es el tramo corto sobre el tramo largo sí 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 correcto correcto vale la pena la aclaración correcto B siempre debe ser considerado como la longitud menor ya este es el menor valor correcto muy bien eso debe ser tomado en cuenta tienes toda la razón y gracias por hacer la consulta en ese sentido y esta es la longitud mayor ya obviamente esto debe ser tomado en cuenta ya así es correcto adelante la parte no entendí esta parte aquí el valor de 0.127 sale del ensayo de placa ya 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 muy bien aclaramos también eso excelente tal vez no he sido muy claro este valor te refieres ¿no? sí ¿de dónde sale este valor me dice? ¿no? este valor básicamente es un valor establecido para definir la zona elástica es un dato conocido en otras palabras este valor me garantiza ya esta deformación en realidad de 1.27 milímetros ¿por qué es eso? garantiza que estamos en la zona elástica eso es lo que me garantiza toda esta zona tiene que ser mi zona elástica porque el coeficiente de balasto pues tiene esa labor de representar o trabajar en una condición elástica eso es lo que garantiza por tanto es un valor dato de normativa si uno quiere puede irse a la normativa de la ACPM por ejemplo de carga de placa y revisar ese valor pues también la misma normativa ACPM nos va a decir pues el trabaje determina el balasto a 0. creo que unidades inglesas nos da pero al final entendemos que es 1.27 si hacemos la transformación es un dato entonces este es un valor conocido no es un valor que obtengo de algún lado es un dato establecido que garantiza que nos vamos a encontrar en la zona elástica por eso más bien el trabajo consiste en determinar esto del ensayo de carga de placa por eso venimos a este valor marcamos este valor subimos hasta la curva carga de formación interceptamos y encontramos cuánto vale sigma y ahora si este valor lo reemplazamos acá dividimos entre este valor que es constante que es dato y obtenemos el coeficiente de balasto obviamente 30 ahora si queda claro si ingeniero gracias excelente no está bien adelante adelante bueno es una consulta en la ecuación general el factor que es kb por b es el que se obtiene con las otras dos ecuaciones dependiendo del tipo de suelo y sobre eso en qué unidades se la debe introducir o es que es indiferente esa situación excelente también vale la pena la aclaración si cuando aquí hace la referencia b por b significa que hemos calculado con alguna de estas dos ecuaciones pueden ser arenas o pueden ser arcillas por eso aquí decimos en realidad tal vez esto deberíamos de aclarar esto debería de ser b igual a b igual a l va a ser igual como perdón más bien b por l no tiene sentido poner un igual sino más bien deberíamos de aclarar y decir que esto es b por b y aquí lo mismo aquí ocurre exactamente lo mismo estoy tomado con el igual creo b por b ocurre lo mismo entonces en esta ecuación general yo aquí ya he hecho la diferenciación del tipo de material aquí ya no tengo que hacer ninguna diferenciación del material o tomo esto o tomo esta ecuación aquí tengo los resultados ya por tanto estos valores de acá en realidad deberían de llamarse para ser coherentes con esto k que sea b por b para ser coherentes simplemente pero bueno la bibliografía lo presenta así entonces yo no he querido cambiar aquello pero sí deberíamos entender que es de esa manera y lo mismo acá estoy consciente también debería de ser b por b b por b ¿qué unidades está considerando? estas unidades de acá en estas unidades debemos trabajar ahí es válido una vez que llegamos a un resultado de kilonewton metro cúbico recién pueden si quieren aplicar las las conversiones para llegar a kilogramos centímetro cúbico ya pero en estas ecuaciones hay que trabajar con kilonewton metro cúbico las bases deben ser trabajadas en metros también como estamos viendo acá L también debe ser introducida en metros no en centímetros espero que con eso ahora sí ha quedado claro ¿no? sí ingeniero gracias y eso es esa es la idea ¿no? mientras ustedes hagan las consultas probablemente a mí en la explicación a veces yo a veces nos pasamos algunos detalles ¿no? a veces pasamos por alto algunos detalles y obviamente si hay alguna duda que les queda es bueno siempre consultarla y la vamos a aclarar con todo gusto siempre ¿ya? Inge adelante otra consultita digamos si hacemos la igualación de B igual a L ¿qué valor tomamos? digamos si L me sale 10.1 como en su ejercicio ¿lo igualo a esa cantidad o lo igualo al menor? ya ya es que no vas a tener esta condición ¿no? si tú dices que tienes B a L igual a L pues supones en realidad que vas a tener una dosa de fundación completamente cuadrada ¿verdad? entonces aquí estás hablando de que este va a ser igual a B y que este es igual a B por tanto vean por eso aparece aquí el símbolo B por B entonces yo debería de tomar ¿qué valor? 9.3 ¿verdad? 9.3 9.3 por eso aquí en estas dos ecuaciones no interfiere L todavía solamente B y B siempre va a ser el lado menor por tanto 9.3 para estas dos ecuaciones una vez que he llegado a eso recién hago la corrección por seguramente por esta longitud L ahora sí y aquí ahí aplico esta ecuación general donde ahora sí introduzco ese valor de L ahí está entrando la corrección ¿ya? ahora sí aclarado creo que sí hemos entrado en muchos detalles interesante gracias ¿alguna otra consulta? ingeniero perdón buen día se cortó un poco mi internet la primera y la segunda ecuación nos va a salir en unidades de kilonewton metro cúbico ¿verdad? exactamente aquí ya nos está diciendo aquello ¿no? mira este valor te va a salir en kilonewton metro aquí no lo dice pero sí también nos va a dar en kilonewton metro cúbico exactamente ah entonces muy bien este valor de acá y aquí muy bien también vale la pena la aclaración probablemente en el ensayo de carga de la placa nos reporten directamente en kilogramos centímetros cúbicos muy bien vean que hacen más consultas cada vez aclaramos más excelente vean que aquí dice K 0.3 ¿notan eso? nos dice K 0.3 eso significa que esto debe estar representado en unidades metros no centímetros o sea que esto de acá esto es el valor que obtenga acá yo debería llevarlo a unidades de kilonewton metro cúbico y cuando he hecho esa transformación pues de sí las reemplazo acá por eso aparece como K 0.3 y no K 30 como estaba acá K 30 en centímetros K 0.3 en metro entonces mucho cuidado excelente bien buena cosa también bueno ahora muy bien creo que hemos entrado muy bien a los detalles de estas tres ecuaciones excelente ahora sí creo que todo claro ¿no? creo que se me han escapado esta vez ahora todo claro todo claro está claro Inge esa es la idea que quede todo claro y este es el concepto no se olviden no se olviden nunca guárdenselo grábenselo para que nadie les tome el pelo ni nadie les hable de cosas que nada tienen que ver el coeficiente de balasto está en base de la simulación de como un resorte elástico hemos dicho al inicio ¿verdad? o el hecho elástico que muchos utilizan también es eterno entonces debe estar calculado pues en la zona elástica en el comportamiento elástico de ese material no puede ser calculado fuera de esa zona ¿y cómo garantizamos entrar en esa zona elástica? el 0.127 centímetros esa es la clave ahí estamos garantizando por tanto encontramos ese esfuerzo y ya tenemos todo y garantizamos de que ese balasto va a estar en la zona elástica bien no se olviden de eso bueno le hemos dado un buen momento en realidad al análisis de el del balasto y aquí tenemos una imagen que bueno en lo personal a mí ya no me agrada mucho porque esto debe ser muy antiguo aunque la adquisición parece ser del 2018 ya en el 2018 esto no se lo trabaja de esta manera ya las nuevas actualizaciones de los programas pues ya han cambiado bastante y esta condición ya no se considera antes en unas inversiones anteriores pues la simulación se la tenía que colocar deberíamos de determinar aparte de esto una vez que hemos llegado a este valor que representaba toda nuestra losa ¿verdad? teníamos que hacer un calco adicional todavía considerando si el nudo era central si el nudo era de esquina o si el nudo era lateral ¿verdad? entonces para el central el área de aporte era teníamos que determinar el área de aporte de esta manera cuál era el área de aporte para una columna para un nudo para un nudo en realidad lateral y para un nudo de esquina lo propio y el valor calculado previamente o sea acá este valor debería ser multiplicado por en este caso ese valor del área de aporte y así definíamos un valor de K1 así lo llamábamos antes la verdad K1 K2 y y K3 que era el central así era bueno yo he revisado su texto y todavía siguen manejando esto que pienso que debería de ya actualizarse esto ya no ya quedó atrás en realidad bien pero lo coloco aquí simplemente para hacer esa mención nada más lo mismo estas figuras pues nos están presentando los momentos en este caso pues en una y otra dirección pues en simplemente mostrándonos una especie de mapas ¿no? con una loza con una loza normal en realidad esto también ya y el safe no sé esto me quiero un poco de dudas el safe en sus versiones pues esto nos muestra ya como momentos como diagrama de momentos ¿no? a través de de ciertas francas nos puede mostrar cortantes nos puede mostrar los momentos de ese tipo etcétera entonces esto también me parece que debería de ser actualizado ya en su texto pero lo coloco acá simplemente porque estaba de referencia entonces debemos hablar ahora de este punto análisis después en el tiempo que nos queda aunque todavía sí tenemos todavía un buen tiempito ya entonces vamos a hablar ahora de esto de manera rápida bien entonces voy a concluir con esta presentación y nos vamos a ir entonces ahora a ver a desarrollar este ejemplo vamos a desarrollar este ejemplo por el método flexible ¿de acuerdo? vamos a hacer que el ahora ¿qué nos decía la recomendación? utilicen un programa numérico decía ¿verdad? entonces ahora vamos a utilizar un programa numérico como herramienta de análisis pero vamos a ir controlando que todos los cálculos pues nos salgan de igual manera que lo hemos hecho de manera manual porque debería de salir más bien valores muy muy parecidos ¿no? no debería de haber mucha diferencia en función de este caso sabemos que un programa numérico se basa en algún método como el método de elementos finitos o un método de elementos discretos etcétera ¿no? entonces en este caso nosotros vamos a utilizar un programa en base al método de elementos finitos que es muy recomendable en este caso el SAID que ahora es bastante práctico ¿no? es bastante práctico fácil de utilizar o ahora también ya el ETABS en sus nuevas versiones pues nos permite hacer el mismo análisis que hace el SAID también de manera bastante práctica entonces pero nosotros vamos a ahora tal vez enfocarnos en este en este programa a ver estoy seguro que ya todos lo conocen ¿verdad? estamos en el capítulo de losas y seguramente ya en zapatas aisladas combinadas vigas etcétera ya han debido utilizar el CEI entonces eso supone al menos para mí que ya tienen el conocimiento del manejo de este programa o estoy equivocado con tutoriales con tutoriales un poco a ver esa respuesta como que me ha sonado a que a que no mayormente hemos trabajado con tutoriales como usted dice hay algunos que no manejan el mismo concepto y como es amplio el programa saber no gustaría que más conceptualmente ya Donald decías algo perdón te acordaron mayormente estábamos trabajando con el etapsing o con el el safe no lo hemos utilizado mucho en el primer proyecto para verificar nada más ya excelente buen dato para mí bien entonces bueno seguro que no nos vamos a volver expertos en un par de clases pero seguro que vamos a bueno les voy a dar los lineamientos para que manejen de manera adecuada el SAP que es una herramienta súper súper potente y que nos facilita el pucha pero tremendamente el trabajo entonces bien iniciaremos un nuevo proyecto vamos a iniciar un nuevo proyecto cosas que primero observamos al iniciar un nuevo proyecto pues es la normativa en este caso la 3.18.14 que vamos a trabajar con esta entonces recomendamos siempre unidades hay que trabajar en que unidades vamos a a cargar nuestro modelo entonces generalmente si trabajamos unidades métricas pues a veces es conveniente trabajar en kilogramos metro o kilo no perdón kilonewtons metro lo principal pero podemos trabajar en kilonewtons metro o toneladas metro eso ya es un poco decisión de cada uno pero sin embargo tenemos la opción de poder configurar las unidades que nosotros veamos conveniente vamos a ir aceptando este diseño bueno esta primera configuración podemos ya aquí adelantarnos esto ya es una cosa de diseño mismo podemos configurar algunas preferencias de diseño en este caso y vamos a tomar en cuenta por ejemplo aquí vean que el código ACI está tomando algunos factores de reducción para que controlan ciertas ciertos parámetros de cara ya es automático puedo ajustarle sí pero en este caso no vamos a entrar a ese detalle nosotros vamos a aceptar lo que el código EPUES recomienda que debemos que nos interesa aquí pues los recubrimientos eso sí nos interesa los recubrimientos por ejemplo voy a decir yo cuánto es nuestro recubrimiento muy bien aquí vamos a trabajar de manera paralela con esta planilla que hemos iniciado la clase 5 centímetros de recubrimiento muy bien entonces voy a decir al programa pues considérenme en este caso ese esos valores ¿no? 5 centímetros serían igual a en este caso 0.05 de no no es 0.05 estoy mal ¿no? perdón 0.05 simplemente metros estoy trabajando por cierto el recubrimiento tanto en la parte superior como en la parte inferior de la loza cuando hablo de la parte superior e inferior recordamos la hipótesis que habíamos indicado ¿verdad? hemos dicho vamos a considerar en este análisis esto me salió ríos vamos a considerar nosotros a este diseño como una viga ¿verdad? que tenga una viga de ancho B de 1 ¿verdad? y una altura H y una longitud infinita M entonces cuando hablamos de superior nos estamos refiriendo a cuánto va a ser el recubrimiento acá cuánto va a ser el recubrimiento acá básicamente eso es lo que estamos indicando al programa entonces ahí indicamos esos valores puedo aprovechar también en este caso de ya adoptar tal vez alguna barra de preferencia puedo decir que el programa considere tal vez los aceros de 16 milímetros ¿verdad? puedo simplemente esto lo voy a cambiar más adelante pero aquí se puede ya hacer una tendencia también voy a definir que la línea principal será la línea A eso significa que mi eje X en este caso siguiendo con esta condición mi dirección X va a ser mi layer A en este caso principal ¿ya? mi layer A va a coincidir con esta dirección entonces vean que yo le tengo que dar las instrucciones al programa ¿verdad? tengo que confiar en qué condiciones va a trabajar el programa entonces yo le asigno esos valores y le digo aceptar principalmente estos en el caso de diseño ya hemos definido adecuadamente entonces las unidades hemos definido algunas preferencias de diseño la normativa también puedo colocar algunos datos si estoy trabajando en algún proyecto específico puedo cambiar el nombre etcétera entonces ya son datos de información no voy a dejar eso simplemente de ese lado ahora sí debemos empezar a a definir qué tipo de losa o de estructura vamos a analizar aquí tenemos por defecto varias zapatas aisladas combinadas losas de fundación etcétera etcétera todas las variedades posibles que nosotros podamos imaginar pero en el caso de losas yo recomiendo siempre pues vayamos a dibujarlo mejor lo dibujemos nosotros para no tomar unos por defecto y después tener que modificarlos en el camino entonces yo prefiero ir a dibujar como seguro ustedes estarán también familiarizados con el zap entonces no es muy parecido que el zap en esta parte definimos las grillas definimos cuántas grillas vamos a tener en la dirección x y cuántas en la dirección y a ver si eso vemos acá tengo una tengo dos tengo tres principalmente si yo quiero auxiliar podría ser cuatro cinco etc ya depende del estilo de cada uno por ejemplo voy a agarrar voy a decir quiero tres en esta dirección y quiero tres en la otra dirección cuál va a ser el espaciamiento en la dirección x en la dirección x pues yo veo que esta dirección x siendo coherente con esto que he definido es cuatro punto cinco entre este espacio cuatro cero cinco más bien en este otro espacio por tanto debo colocar eso es uniforme cuatro punto cero cinco en la otra dirección pues cuánto es tres sesenta y cinco tres sesenta y cinco en metros estoy trabajando en metros si estoy trabajando en metros entonces tres punto sesenta y cinco ¿vale? entonces mucho cuidado puede que no sean uniformes obviamente ustedes pueden que tengan el caso de que estos no sean uniformes no hay problema uno puede editar las grillas y puede venirse como en el SAT y poner las las dimensiones que le dé a conveniencia entonces eso es básicamente ya en función a cada problema que uno va a ir modelando y ya tenemos nuestras grillas iniciales acá ¿verdad? ya cargadas en este caso ahora vamos a empezar a definir ciertas cosas como en el SAT ¿no? todo tiene la misma configuración y seguro estoy que ustedes ya lo conocen bastante bien esta esta configuración entonces nos venimos primeramente vamos a trabajar con ciertas propiedades de los materiales de todo entonces yo recomiendo en este punto pues hacer un cambio de unidades nuevamente que nos permita por ejemplo trabajar en kilogramos centímetros ya que son unidades que por lo general nos proporcionan muchos datos tanto del terreno y de todo que es unidades kilogramos centímetros muy bien aceptamos esa nueva configuración y empezamos a definir estos materiales inicialmente vamos a ir un poquito rápido ya para ver estos detalles ¿qué definimos? primeramente el concreto luego el acero principalmente esto puedo dejarlo de lado vamos a modificar entonces estas opciones no voy a cambiar nada de estos simplemente verificando que sea concreto correcto vean que aquí la voy a dejar por defecto 2.4 sí corresponde a 24 kilonewton metro cúbico está muy cerca lo que sí debo ajustar tal vez sea el módulo de elasticidad del concreto ¿cuánto es el módulo de elasticidad del concreto? sé que esto va a estar en función a la resistencia característica del hormigón por tanto aquí eso ya ha sido calculado ¿verdad? en función a esa resistencia característica si yo voy a cambiar esto a 250 obviamente esto no va a variar entonces debo ser coherente con aquí entonces es un dato que debe ser actualizado también entonces 21,88,19 vamos a cambiar ahí en kilogramos centímetros cuadrados sí 21 ¿cuánto era? 21,88,19 punto 79 creo sí 79 ya tengo ese dato el coeficiente de Poisson no cambiamos lo que sí debo cambiar del hormigón es la resistencia característica ¿no? entonces ¿cuánto es la resistencia F'c? 210 para nuestro caso estoy sacando de los datos del ejemplo muy bien simplemente debo definir aquello y con eso aceptamos esta nueva validación ya te bueno tal vez perdón perdón tal vez deberíamos cambiar esto no me gusta mucho esto sino que más bien llamarlo tal vez H21 que esté además representado en megapascal hormigón H21 ¿no? simplemente para tener una diferencia puedo crear H25 puedo crear un montón de cosas ya eso dependiente el acero por ejemplo ahora vamos a hablar del acero en este caso ¿sí? estamos con la opción de derivar puedo también cambiarle el nombre en este caso acero ¿qué tipo de acero es? ¿qué grado es? en nuestro ejemplo acero 4200 kilogramos entonces acero 420 no es el 500 el 420 megapascales ¿no? perdón megapascales listo simplemente de referencia ahora sí estamos en problemas ¿cuál es el peso unitario del acero? creo que es 7.85 kilogramos centímetro cuadrado bueno está bien 7.840 mil que es el dato exacto ¿no? entonces no hay problema el módulo de elasticidad ahora sí esto no estoy tan de acuerdo creo que es 2 millones 100 mil en realidad es un dato que se utiliza bastante ¿no? 2 millones 100 mil después ¿qué más? si me estoy si estoy con algunos datos que no están de acuerdo me dicen no más no hay problema en este caso aquí este acero es la afluencia es de 4200 ¿cuánto es la afluencia última en este caso? la tensión última en este caso esto debería de ser 5250 muy bien configurando ya todos estos valores pues aceptamos ya la configuración de materiales y creo que eso lo voy a trabar con hormigón y acero y acepto primera parte ya definida en este momento ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué más voy a utilizar en este modelo? pues debo definir ¿cómo voy a graficar o cómo voy a definirlo a mi losa de fundación? ¿verdad? como placa como losa no sé debo definir también aquello entonces lo más práctico en este caso es definir en este caso a la losa o más bien hacer que la losa trabaje como un ¿dónde estás? ya entonces trabajamos como un slab y entonces esto va a permitirnos generar un nuevo material en este caso vamos a generar uno nuevo y le vamos a dar el nombre tal vez como losa ¿qué material va a tener? pues el hormigón H21 que he definido anteriormente esto no me interesa y debo decir ahora sí el slab el tipo en realidad de slab que voy a utilizar pues va a ser una losa entonces seleccionamos trabaje con esta con este tipo del más ¿no? el espesor estamos en centímetros ¿qué espesor va a tener mi losa? ¿cuánto hemos definido en el prediseño en este bueno en la verificación no es un prediseño es una verificación ya realizada previo hemos definido básicamente esto esto es lo final ha cumplido con este podría hacer este análisis seguramente para verificar todas estas condiciones podía adoptar seguramente varios valores pero eso me llevaría a un proceso iterativo un poco más amplio ¿no? yo estoy saltándome un poquito ya solamente con la idea de puntualizar directamente el análisis a 60 centímetros de espesor de la luz nada más porque yo ya sé que ese valor ha cumplido entonces colocamos el valor de 0.5 y pues ya tenemos definido las condiciones de la luz puedo adicionar uno nuevo ¿para qué voy a adicionar uno nuevo? para representar a mis columnas ¿no? entonces mis columnas no se olviden algo que hemos dicho al inicio en el capítulo es que las columnas van a quedar representadas con una especie de tacos acá eso es lo que hemos definido al inicio y sobre esos tacos van a actuar estas cargas ¿verdad? las cargas de servicio en este caso donde actúa la carga muerta y la carga vieja entonces el problema hay que introducirlo de la misma manera hay que decirle muy bien mis columnas también van a tener el mismo hormigón muy bien lo que sí aquí debo indicarles de que ahora pues no va a ser una losa no va a trabajar no va a cumplir esa condición sino que la columna más bien van a transmitir una cierta van a tener una cierta rigidez específica ¿no ve? entonces debido a esa rigidez entonces yo debo decir que esta columna trabaje con esta función de un ratito me guarden un segundo me olvidé bajarle el volumen en el celular bien entonces les decía ahora me pide nuevamente el espesor o sea me está diciendo en otras palabras el programa pues cuánto va a ser su espesor de este tutaco ¿no? entonces esto es un valor ya uno puede adoptar un valor de 20 si quiere no sé yo por lo general le pongo 40 porque al final esto no va a afectar en el diseño solo que es un dato de entrada para transmitir las rigidez o las cargas hacia la loja ¿no? nada más entonces yo por lo personal lo pongo 40 lo dejo ahí y empiezo a aceptar también esta condición tengo definida la columna tengo definida la loja y ya está listo otra definición ¿qué más? ¿qué nos falta definir? pues bueno las barras podemos definirla si quieren pero no esto podemos nosotros ups perdón ya lo hemos hecho al inicio ¿no? simplemente lo vamos a observar porque si están los aceros tal vez de 12 de 16 20 entonces me interesa la voy a dejar simplemente por defecto esto ahora vamos a mover lo que sí ahora debo introducir las propiedades en este caso del suelo ¿ya? entonces a partir de esta opción vamos a introducir las propiedades del suelo puedo modificar nuevamente estas opciones le voy a decir aquí este va a ser el suelo y debo proporcionar aquí el valor de el coeficiente de balasto que hemos quedado como el problema no tenía un valor específico de coeficiente de balasto entonces yo les he recomendado en un momento que es un valor razonable adoptar consiste en tomar 0.5 veces de la capacidad admisible de referencia eso nos va a tratar de acercar por lo menos a la zona elástica entonces por eso tomamos este valor de 0.5 y en el programa pues vamos a indicar aquellos 0.5 kilogramos centímetros cúbicos ya entonces simplemente de aquello bien aquí bueno puedo optar inclusive por un análisis elastoplástico dicen no pero eso sería un error porque más bien yo quiero que trabaje en la zona simplemente elástica por tanto que solo trabaje a complejo entonces aceptamos esta condición y ya tenemos prácticamente casi todo definido ya tenemos ahí el coeficiente de balasto podemos echarle una mirada si quieren como en el SAP estamos acostumbrados a ver los patrones de carga muy bien dice aquí los patrones de carga se han decidido por la carga muerta la carga viva tiene un factor de 1 eso significa que el programa va a considerar de manera automática el peso propio del hormigón en este caso o de la carga muerta si del hormigón listo de la estructura la carga viva la concedo que debe ser un valor adoptado simplemente le damos una mirada podemos ver las condiciones de carga en este caso los casos de carga pues no necesitamos introducir nada para este ejemplo claro que si en algún momento vamos a necesitar analizar por ejemplo una condición de signo pues deberíamos también ir introduciendo esto pero en nuestro caso de ejemplo no vamos a tocar aquello por entonces lo dejamos aquello lo que si vamos a hacer seguramente podemos aprovechar acá es de definir las combinaciones de carga las combinaciones de carga las puedo crear aunque el programa genera en realidad combinaciones de carga ya por defecto pero no está de más que nosotros estemos conscientes por ejemplo de generar nuestras combinaciones de carga todas nuestras condiciones de carga que condiciones de carga vamos a necesitar por ejemplo aquí hemos hablado de una condición para ver el dimensionamiento en planta hemos trabajado nosotros en una condición de servicio ¿verdad? entonces también debemos decir al programa que considere pues una condición de servicio vamos a tener una condición de servicio que tome en cuenta a las cargas muertas y también a las cargas vivas con un factor también de 1 eso es lo que hemos hecho aquí en los cálculos ¿no? entonces hemos sumado simplemente todas estas cargas sin ninguna mayoración entonces decimos aquí el servicio va a ser uno de la muerta más uno de la viva y que aplica una condición normal nada más y aceptar podemos también adicionar otra ¿qué necesitamos después? aparte de la de servicio necesitamos definir ya para la verificación una condición de diseño pues tenemos las condiciones de carga última una y dos entonces las podemos llamar de igual manera una condición de diseño una combinación más bien de diseño uno y una combinación de diseño dos por tanto venimos por acá y vamos a decir diseño perdón este es mi teclado perdón voy a cambiar al sistema a otro sistema diseño uno ¿qué voy a hacer en este diseño uno? pues muy bien voy a decir una mayoración del 20% a la carga muerta y que considere una mayoración del 60% a la carga viva 1.6 eso es lo que nos dice la normativa ¿no? entonces muy bien aplico nuevamente esto y acepto entonces ¿qué me falta? me falta todavía generar una nueva que la puedo llamar nuevamente diseño dos simplemente para hacer diferencia ¿en qué va a consistir eso? en que debo mayorar la carga muerta en un 40% simplemente perdón 1.4 y con eso tengo definido la condición de diseño dos aplicamos la condición de normalidad y tenemos ya esa condición ¿qué más necesito? pues bueno creo que nada más ¿no? entonces revisamos acá nada más solo que la verificación se realiza al máximo valor de esto o el cálculo más bien de la cortante última realizamos más bien con el máximo valor de esto entonces podríamos aprovechar de crear una envolvente que sea tal vez diseño último simplemente diseño último y que en este caso no sea del tipo lineal sino que más bien sea una envolvente de carga y que tome en cuenta al diseño uno con un factor de uno simplemente y el diseño dos entonces yo le estoy dando las instrucciones al programa entonces lo mismo aplicamos y creo que no tengo nada aunque yo sé que cuando hagamos correr el programa automáticamente me va a generar probablemente estas dos combinaciones también uno y dos pero yo estoy seguro de lo que estoy programando acá entonces voy a trabajar en esto aceptamos esa condición y ya tenemos configurado básicamente todas las condiciones ¿verdad? condiciones de carga hasta aquí alguna consulta Inge en el coeficiente de balasto ¿no era 0.65? 0.5 lo colocó ah ya puede ser probablemente se me haya ido ese detalle revisaremos ¿dónde estás? vayamos a revisar vamos a modificar las propiedades de esto y tienes toda la razón había colocado 0.5 se me ha debido ir es 0.65 gracias por el detalle ya sí correcto ya íbamos a cometer un error y nos íbamos a volver locos con los resultados entonces muchas gracias por eso ¿algo más? nada muy bien continuamos entonces ya hemos definido básicamente todas las condiciones básicas claro que puedo definir muchas cosas dependiendo a qué proyecto esté haciendo yo qué quiero modelar pero en síntesis eso es lo básico para mis loces de fundación ¿no? ahora ¿qué me queda hacer? pues me queda realizar dibujar la geometría inicialmente ¿no? entonces para dibujar la geometría pues puedo venir por acá puedo venir por ahí eso ya es también depende de cómo estamos más acostumbrados hay distintas formas de dibujar puedo dibujar los slabs en formas no sé tal vez geometría abierta cerrada partiendo por un punto etcétera pero en este caso yo simplemente porque ya estamos casi en el tiempo me voy a ir rápidamente no voy a ir a explicar el uso de cada uno de estos sino me voy a ir directamente a lo que vamos a utilizar para nuestro modelo yo sé que necesito nosotros a partir del eje necesitamos ir con un volado hacia todas las direcciones ¿verdad? un metro hacia este lado 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 entonces solo por eso voy a ir por esta opción entonces voy a decir voy a dibujar mi slab las columnas no yo he definido mi slab como losa entonces voy a seleccionar la losa y debo darle las dimensiones en la dirección x y en la dirección y me vengo a mi modelo y veo nuevamente donde eso x es esta esta dimensión l perdón y está en esta dimensión b entonces veamos nuevamente hay que ser coherentes con esto l la longitud l pues está en la dirección x y b está en la dirección y entonces muy bien mis datos finales de mi eran estos b y l entonces b está en la dirección y y l en la dirección x entonces esto debo colocar en x y esto en y entonces me voy a venir nuevamente por acá en x colocamos entonces era 10.1 en centímetros esto va a ser 10 1010 y en la dirección y era 9.3 por tanto 930 directamente ¿no? entonces coloco aquello y simplemente para generar mi elemento pues me voy a parar en el punto central de este dibujo de la grilla y hago un clic y automáticamente ya se me generan los de fundación con las con los volados por así decirlo pues también ya definidos ¿qué más necesito? necesito definir también mis tacos de columnas que yo lo he llamado ¿no? mis columnas ¿cuántas las dimensiones en todas las dimensiones son 35 habíamos quedado centímetros 35 y 35 ¿de dónde saco eso? pues de los datos del problema aquí están 35 por 35 eso ha sido considerado también en nuestro cálculo por ejemplo esto 35 por 35 entonces vamos a ser coherentes con aquello y empezamos a dibujar nuestras columnas entonces para aquello vamos a seleccionar la intersección de cada grilla para que se vaya dibujando pues nuestras columnas bien simplemente hacemos aquello excelente muy bien he terminado de hacer esto puedo cerrar esto hago un escape para que ya no me ya salga de la opción de dibujo y en este punto ahora ¿qué debo hacer? pues muy bien ya he dibujado la geometría debo asignar seguramente pues en este caso primeramente el coeficiente de balastro si bien lo he definido acá las propiedades del suelo todavía no han sido asignadas al modelo entonces yo para eso debo asignarlo aquello entonces ¿qué voy a hacer? voy a seleccionar la losa máxima entonces hago un clic por acá acá abajo siempre nos indica ¿no? hay un área que está seleccionada muy bien una vez que hemos seleccionado esa área pues nos vamos a ir a asignar en este caso ¿qué vamos a asignar? pues los datos del soporte en este caso de como propiedades del suelo entonces venimos por acá y seleccionamos el suelo y simplemente aceptamos porque ya previo hemos definido todo y no necesitamos definir nuevamente ¿no? entonces les indicamos ok y vean que aquí ya se le ha asignado las propiedades del suelo a toda la losa la representación obviamente de esto puede ser observado de esta manera y lo que les decía hace un momento ¿no? antiguamente pues teníamos que asignar pues a cada a cada nudo que se genera en realidad y poder y distintos valores en este caso ya el programa de manera interna realiza ese trabajo ¿no? entonces tú puedes ver algunos detallitos también que por ejemplo no me gustan ver estas líneas entonces ahora sí se ve un poquito más limpio nada más listo puedo también a ver también sé que es el suelo pero puedo decirle que no vea este texto en realidad porque está asignado es donde estamos propiedades del suelo puedo ahí más bien en esto perdón 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 ¿dónde estamos? a ver no no ay ¿dónde estás? propiedades del suelo ¿no? bueno ah ya eso no me elimina aquello a ver un momentito quiero hacer perder esto de acá ¿dónde estás? ¿dónde estás? no lo encuentro ¿dónde están los strips? ¿dónde están los slabs? eso me elimina todo tenía eso yo no quiero que me elimine yo quiero que solamente me quite el el label el label ¿dónde estás? no lo encuentro ups bueno voy a ver esto es verdad bien no sé que es raro pero debería poder ah no ya estaba afuera solo queda ah nada bien eso lo vamos a dejar de lado pues ya hemos definido en este caso también las propiedades del suelo ahí está les decía hemos observado esto y ahora podemos asignar las cargas ya entonces podemos simplemente asignar las cargas de que se colocan en las columnas para eso lo que vamos a hacer entonces es primero generar unos puntos acá aquí no hay puntos no vamos a generar ningún punto de intersección por tanto vamos a graficar en este caso primeramente unos puntos en cada intersección o en el centro de cada columna entonces colocamos ahí aquí me va a ir generando directamente cada punto bueno no me molesto mucho listo entonces he generado ahora unos puntos para que pueda cargar en esos puntos tanto la carga muerta como la carga viva recuerden que no es siempre voy a hacer referencia a esto estos puntos deben ser cargados en el centro de las columnas el otro detalle que veo acá es que todas las columnas de esquina pues tienen la misma carga muerta y la misma carga viva lo mismo que en las columnas laterales ya entonces vayamos a hacer aquello seleccionamos todas nuestras columnas de esquina por ejemplo y vamos a ir a asignar en este caso que vamos a asignar datos de carga como cargas puntuales en este caso venimos por acá vamos a asignar la carga muerta en esta dirección gravitacional la carga muerta correspondía a 80 80 toneladas 80 toneladas aquí debo introducir en kilogramos pues simplemente multiplicamos por mil y tenemos 80 mil donde va a actuar en realidad esta carga eso es bueno también indicarle porque esta carga va a ser una influencia de funcionamiento a una determinada zona entonces para que haga ese cálculo del perímetro crítico entonces lo que le damos nosotros son las dimensiones de la columna entonces en centímetros esas columnas son de 35 por 35 para todos los casos entonces ya con eso pues aceptamos aquello y si queremos observar aquello pues ya está asignado la carga muerta podemos asignar a los mismos nudos pues podemos asignar la carga viva entonces vamos a cambiar la condición de carga viva y vamos a decir que esa carga viva era de 21 si no me equivoco si 21 en las esquinas pues simplemente cambiamos aquello esto no cambia y reemplazamos o adicionamos más bien esa carga viva ya tenemos las cargas vivas definidas también en ese punto entonces bien hacemos lo mismo para por ejemplo las columnas laterales voy a venir con las columnas laterales asignamos nuevamente si está en carga viva debo verificar cuánto es la carga viva para estas columnas laterales es de 29 entonces 29.000 no cambiamos absolutamente nada de eso y volvemos a seleccionar los puntos asignamos nuevamente no he hecho algo y se le asignamos esto y cambiamos la condición de carga muerta y vemos que esa carga muerta era de 123 aceptamos y ya tenemos básicamente todo podemos verlo acá efectivamente seleccionamos nos falta simplemente esto asignamos carga muerta cuánto era acá 145 y 32 145 aceptamos volvemos a seleccionar el mismo punto volvemos a introducir ya como carga viva 32 y 32 aceptamos y listo tenemos ya las cargas vivas y muertas asignadas y ya casi concluimos con el dibujo y ya estamos en hora jóvenes tienen alguna otra clase ustedes pendientes o podemos terminar por lo menos de dejarlo esto en una situación para hacerlo correr nomás y el día viernes complementamos o lo paramos acá termina luego nomás ya porque ya tenemos el proyecto y nos va a facilitar eso ya excelente excelente ¿están todos de acuerdo? ya vamos a terminar de ya lo vamos a terminar de cargar entonces hasta toda la geometría para que estemos listos para hacer la corrida y el día viernes pues hacemos el análisis y diseño de refuerzos directamente ya vamos a dedicar el día viernes a eso entonces muy bien entonces lo que hemos hecho es ahora pues definir en este caso pues todas las cargas muertas y las cargas vivas muy bien ahora vamos a perdón me ha dado un poquito de sed vamos a ir a hacer coherentes con las condiciones de análisis en este caso vamos a venir por acá y noten que para hacer ciertas verificaciones hemos tenido que definir ciertos anchos de franja o unas franjas por acá ¿verdad? hemos definido franjas seis franjas para este caso habíamos hecho debemos decirle al programa que haga exactamente lo mismo que haga ese mismo trabajo que defina esas franjas pero como estamos con un programa tal vez en numérico a veces es mejor aprovechar esta herramienta y tal vez hacer un poco más fino no tanto de esta manera sino que más bien definir una franja que pase como se entregue por cada uno de los ejes define otras franjas intermedias o sea de tal manera que nos acerquemos un poquito más a la precisión pero con la misma idea la misma precisión que tengamos o el mismo concepto que hemos indicado anteriormente ¿cómo lo vamos a hacer eso? ¿cómo definimos esas franjas de diseño a través de los famosos strips aquí entonces para hacer los strips nos vamos a venir a la opción de editar ya en editar nos vamos a venir a la última opción donde dice adicionamos unos strips adicionamos unos strips para el diseño en otras palabras justamente para aquello debemos hacer una vez que hacemos click en aquello nos proporciona esta nueva subventana donde nosotros debemos indicar donde vamos a adicionar los strips y debemos ser coherentes nuevamente nos dice ah muy bien en función al sistema de coordenadas globales dice voy a definir por ejemplo en la dirección x vean que mi dirección x es esta este es un sistema de unidades globales el strip principal va a ser el layer a o el layer b entonces yo esto al inicio ya había configurado ¿verdad? les había dicho vamos a hacer que coincida el layer a con la dirección x por tanto el layer b va a ser coincidente con la dirección y entonces básicamente le doy esa información al programa entonces digo voy a definir unas franjas en la dirección x inicialmente y que sean coincidentes con el a nada más voy a decir que considere unas franjas de manera automática y además voy a seleccionar esto voy a observar que esto esté seleccionado que significa básicamente que yo le estoy diciendo al programa que incluya una franja ya que pase justo por el eje de cada línea o sea de cada columna 1, 2 y 3 lo mismo acá 1, 2 y 3 justo por debajo donde se esté donde estén actuando las las fuerzas ya entonces en función a eso el programa va a hacer el cálculo y obviamente unas intermedias seguro que va a definir también en esta zona dependiendo a las dimensiones de mi entonces hago que trabaje de manera automática y el programa hace todo el trabajo por nosotros entonces aceptamos aquello y vemos acá vean que me ha generado un strip en el eje aquí otro strip otro strip acá una franja de trabajo y vean que también me genera unas intermedias ¿verdad? unas intermedias en estos espacios si yo quiero ver esas opciones un poquito más claras ahora sí vamos a ver las opciones del strip quiero ver el ancho en este caso aceptamos y vemos que el ancho ha sido definida por el programa de manera automática un detalle que tal vez aquí alguien puede decir es que vea que no está considerando esta pequeña zona ¿no? en esta dirección no lo considero pero bueno ese es un diseño tal vez algo interno del programa pero lo que sí va a ser el análisis el programa es en toda esta zona y yo sé que las solicitaciones en esta zona van a ser mucho mayores a las solicitaciones en esta zona ¿verdad? en cuanto a momentos y cortantes entonces en esta zona van a ser menores por tanto bueno yo acepto este modelo porque no van a tal vez no van a afectar mucho ¿no? entonces muy bien con todo estoy viendo ah bueno vean que aquí tengo un pequeño detalle y hago un acercamiento vean que el programa han creado de manera automática solamente hasta cierta parte de la losa ¿no? mira no ha llegado hasta el punto final obviamente porque ha uniformizado el programa unas dimensiones iguales para todas las franjas tanto para esta para esta otra franja etcétera ha tomado unos valores uniformes entonces yo sé que en este caso mi losa está pasando un poquito más hasta allá entonces ¿qué debo hacer? voy a hacer que ajuste esta condición hacia arriba ya en la parte inicial y en la parte final entonces para aquello pues puedo realizar una modificación del ancho del de franja ya entonces haciendo simplemente un clic derecho me acerco hacia la línea principal al centro de la franja hago un clic derecho vean que ahora si aparece seleccionado esa línea y me voy a ir a la opción de geometría ¿qué quiero modificar en este ancho de franja? ¿quiero modificar este ancho? no, solamente quiero modificar el lado izquierdo siempre el gráfico es de izquierda a derecha por lo tanto este sería su lado izquierdo y este sería su lado derecho entonces voy a venir acá voy a decir voy a modificar la condición inicial del ancho en el lado izquierdo left right significa derecho izquierdo entonces hago un clic acá simplemente y automáticamente me viene la opción a modificar esas opciones nuevamente en esta opción yo voy a decir ¿qué quiero cambiar? quiero cambiar el punto inicial esto que inicie no en 91.25 porque ese es el lado que se ha definido de manera automática yo sé que de aquí hasta acá hay un metro y eso es mi cálculo entonces yo digo que eso vaya hasta un valor de 100 pero no solo en la parte inicial sino que debería de pasarme a la parte derecha también por tanto la parte final de esa franja también debe ser tomado en 100 entonces hago aquello acepto esto acepto esto y vean que ahora sí se ha ajustado mi franja a la luz de fundación voy a hacer lo mismo acá porque ha pasado exactamente lo mismo entonces repito el procedimiento con la única diferencia ahora que no es el lado izquierdo que quiero corregir sino el lado derecho entonces voy a venir y hago un clic acá y ya aquí puedo definir que la parte inicial del lado derecho debe ir así la parte final del lado derecho debe ir también así entonces aceptamos aquello aceptamos y vean que ya se ajustó nuevamente mi ancho de franja ahora sí esta cosa pero he definido las franjas en una dirección yo debo definir las franjas también en la otra dirección eso es lo que hemos indicado ¿verdad? aquí está aquí está hemos definido estas franjas ahora ahora debo definir estas otras franjas que están en la otra dirección eso me dice el método por tanto nuevamente me voy a venir a venir por acá voy a adicionar voy a adicionar otros estuites en este caso pero aquí ya cambio ya no es en la dirección x sino en la dirección y y el el layer para este strip no puede ser el a porque el a es coincidente con el x entonces va a ser el b entonces defino adecuadamente aquello verifico esto que si esté seleccionado y aceptamos muy bien veo que ahora sí se ha superpuesto ahorita no no veo claramente pero puedo un poquito jugar con las vistas yo quiero que solo se vea el b ya no el a selecciono aquello y tenemos nuevamente ahora nuestras franjas definidas en la dirección y si hago un acercamiento seguro que aquí vean ahora se ha pasado ya también el ancho de franja de mi límite y seguro que aquí ha ocurrido exactamente lo mismo porque el programa adopta valores uniformes para ancho de franja entonces puedo hacer el ajuste de manera similar voy a hacer un clic derecho de nuevo voy a la geometría que quiero cambiar quiero cambiar la parte izquierda esta es la izquierda esta es la derecha por tanto nuevamente repito el proceso voy a cambiar el lado izquierdo está en 101 yo voy a ponerlo a 100 simplemente la parte final también repito el proceso lo hice anteriormente ahora sí se ha ajustado ese ancho vuelvo a hacer el procedimiento acá perdón ahora sí estoy mal no es el lado izquierdo que necesito ajustar porque el lado izquierdo estaría moviendo esta línea de este lado necesito ajustar el lado derecho por lo tanto hago un clic en la parte derecha y me vengo a definir voy a decir ¿necesito modificar el izquierdo? no el derecho ajusto el lado derecho el punto inicial del lado derecho al 100 y también al lado a la final más bien lado derecho aceptamos aceptamos y se ajusta ahora sí el ancho de franja para cada para todas las para todos los límites ¿no? entonces una vez que hemos hecho esto pues ya hemos concluido en realidad con el con introducción de todos los datos para el modelo ahora nos quiere hacer correr el programa y nos simplemente hacer el análisis después ¿ya? entonces hasta acá entonces hemos terminado con todo ese procedimiento ¿alguna consulta antes de irnos? ¿alguna? ¿alguna? era la siguiente por ejemplo ese el volado que no ha considerado en nuestra loza al analizar las franjas podría haberse subsanado si es que hubiésemos por ejemplo colocado a la hora de poner nuestra grilla en este programa por ejemplo colocar los cinco grillas tal vez lo hubiese considerado o hubiese tenido el mismo problema es muy probable exactamente me parece bueno el aporte es muy probable que hubiéramos subsanado de esa manera ¿no? entonces que nosotros hayamos generemos una grilla acá generemos otra grilla por acá y eso ya nos llevaría a unos límites ¿no? entonces es muy probable que ya el programa lo hubiera considerado como límite ¿ya? es una manera habría que probarlo volverlo a cargar y ver qué ocurre ¿no? entonces podría ser subsanado de esa manera ¿sí? buena cosa pero en términos prácticos yo les digo pues eso no va a afectar al diseño en lo absoluto no va a afectar solo que ¿qué vamos a conseguir? modelo 1 lo vamos a llamar análisis y diseño de Lulosa lo vamos a guardar muy bien les decía ¿qué vamos a conseguir? que el programa por ejemplo me mande los momentos simplemente en estos límites ¿no? en todos estos límites no me va a pasar este tramito ni este otro tramito es lo único que me va a hacer después creo que no hay ningún otro inconveniente vean que ya lo hemos guardado y simplemente debemos hacer correr el programa si todo está bien no nos va a botar ningún mensaje de error y esto debería de ir para adelante excelente bien muy bien ahí tenemos ya por ejemplo las deformaciones lo primero que nos muestra son las deformaciones asentamientos si quieren pues veo que nos muestra 1.94 cm y otro que serían 19.4 cm de asentamiento que se generan en estas dos esquinas y en el central es 17.44 cm entonces valores bastante dofonables ¿no? entonces bien vamos a hablar yo creo que la siguiente clase ya más al respecto de esto ya entonces quedaremos acá y nos vemos el día viernes muy bien voy a dejar de presentar esto ahora sí entonces jóvenes nos vemos el día viernes con ustedes para terminar esta parte de análisis ¿ya? hasta el viernes hasta el viernes ¡Suscríbete al canal!